Música ¡Puebla de ruta! ¡No! ¡Ese va, hijo de puta! ¡No! 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 ¡Dame el lugar, Ariana! ¡Dame el lugar, Ariana! ¡Dame el lugar! ¡Dame el lugar que te hay que filmar! ¡Puta, maldita! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Le está pegando el celador! ¡Qué imbécil! ¡Mira cómo lo lleva! ¡Y por qué me pega! ¡Mira, muchachos! ¡Ya se lo llevan! ¡Ven! ¡Ya! 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 ¡Ya lo soltaron! ¡Ya! ¡Lo soltaron! ¡Ya están! ¡Mira! ¡Se fueron! ¡Ya! 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 ¡Mira! ¡Ya se están toqueando a nadie! ¡Mira! 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 ¿Se llevaron a la semana? No. Pero allá en la camineta va uno, sí. ¿Por qué conmigo? A este. Mirá, ni sigue hablando porque no se ve. Mirá, que le rajaron la cabeza. A pura sangre. La cabeza, la cabeza, la verdad. Ay, mirá, este que va filmando, lo van a ver. Al, 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 al al a. No, la que me van a va. Perdona, cargan a la tacada, muchachos. ¿Con qué te dio la policía, hermano? Parece que no te tiró una piedra o era una bomba de satélite. ¡Ajá, ajá! Dale, pues, hermano. ¿Qué peligroso somos? ¡29, hermano! ¡Que me busque! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Me voy cercando ahorita a los embierros. Estamos en el barrio. Los asesinos. Se venden a un motorizado. Mierda. Se venden a un motorizado. 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 ¡Gracias por ver el video!